Vamos pa' la playa, a pasarnos de la raya. Vamos pa' la playa, a pasarnos de la raya. Yo no he estado jugando pa' la playa. A pasarnos de la raya, tú y yo. Vamos pa' la playa, a pasarnos de la raya. Oye, Chori, vamos pa' la playa, a pasarnos de la raya. Que yo sé que a ti te encanta, si mi mente no me falla. ¿Cómo que dices? Vamos pa' la playa, a pasarnos de la raya. Que yo sé que a ti te encanta, si mi mente no me falla. Me recorre tu motete porque yo tengo los vivos y papás sin permiso porque vamos a ser unido. Me recorre tu motete porque yo tengo los vivos y papás sin permiso porque vamos a ser unido. Vete quitando la ropa y bebete dos litros de rumo que es lo que me prometiste. Voy conyúgamelo como quiero que te ponga bruta. Ponte violenta. Acá gente, estamos a tiro blanco como habíamos dicho antes de las recomendaciones y es contra Daniel Zarco o acribillando a Daniel Zarco. La foto está como pequeña, eso dificulta la puntería. Ponme esa. No me gusta, es muy pequeña. Pone el robo en blanco, yo creo que va a ser el único que va a acertar. A ver, yo quiero ser el primerito. Las damas primero. Bueno, pues dale Karen. No, las damas. No, como tú dices. Como José en el mío, yo dije las damas primero. Díselo a José en el mío, yo dije las damas primero. Díselo a José en el mío, pero está bien. Le voy a conceder mi... Busquenla José en el estajón para que... Karen, bájate los otros tacos que tienes. La segunda parte es la siguiente. Daniel, maldito. Quiero saber... Quiero saber cuál es el único cuero, perdón, presentadora, que no te ha acostado a la televisión dominicana. Bueno, o sea, gente, tú tienes mala tontería. Se ha cogido ocho. Míralo ahí. Ocho. Qué perra. Qué perra. Dale tú. Voy, voy. Atención, acá. Por Jessica Pereira. Ay. Uy, se cayó, pero leí que no se cayó. Me toca a mí. Dale. Esto es por cometer el error más grande de tu vida en dejar a Chiquinquira. ¿Ya Jenny? Karen, en vivo. ¡Oh! En la frente. ¡Qué perra, Karen! Hermano, como ya te han dado 100 mujeres del medio y todo lo demás, empieza con los travestis. Te recomiendo a Mía Cepeda o si no con las viejas... Ya la agarro, la agarro. Milagros, hermano. Siempre está buscando un carajito que darse y todo lo demás. Ay, por dejar a Jenny. ¡Ay! Por de... ¡Ay! Usted tiene más, yo tengo otro. ¡Ay, hay más! Ven, ven. Acá. Pero yo no dije quién era, no dije el apellido. El momento más heterosexual de Iberka se lo provocaste tú. ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Ay, le diste, lo diste! Hemos fallado. ¡No, le dio! ¿Tienen algo más? Dale. Daniel Zarco, porque las mujeres que menstruan son las que son tan indecisas como tú, de que estoy en el 9, me voy al 7 y me voy a la 9. ¡Maldito! Mira, está... Daniel está protegido. El tipo está protegido. Pásame, pásame, por favor. O estamos así ya. Bien. ¿Quieres que ven? Dale. Por mi amiga Lu García. En el Hotel Clarión. ¡Ay, Dios mío! ¡Ya va! ¡Tengo una más! ¡No rompo, Mar Caribe! ¡Ya va! ¡Maldito venezolano! Enrique y yo éramos los únicos venezolanos que estábamos aquí, cobrando mucho dinero, hasta que llegaste tú a hacer comerciales de champú, de la jodienda, de los... De la sopita. La de la vaina y nos está robando el mercado, señores. Díganle no a más venezolanos que no seamos estos dos, ¿ok? Ya, esa es la campaña que yo promuevo. Y a Jessica. Y a Jessica Pereira. Y a Jessica Pereira. Y a Jessica también. Y a Jessica Pereira. Y a Jessica Pereira. Lo voy a poner así para que no me falle. Para que no falle. Ya. ¡Vamos a una pausa! ¡Vamos a Daniel Zarco! ¡Más tras la pausa veneno acá en la carpa cirquera! ¡Vamos a Daniel Zarco! A pasarnos de la raya, que yo sé que a ti te encanta, si mi mente no me falla. ¿Cómo que dices? Vamos pa' la playa, a pasarnos de la raya, que yo sé que a ti te encanta, si mi mente no me falla. ¡Vey! Recuerda tu contesta porque yo tengo los mil y mamá, sin permiso porque vamos a dar un límite. ¡Vey! Recuerda tu contesta porque yo tengo los mil y mamá, sin permiso porque vamos a dar un límite. Vete quitando la ropa y bebe este dos litros de rumo, que es lo que me prometiste. Voy con you, cámelo como quiero que te ponga bruta, ponte violeta.